En el día de hoy voy a estar sobreviviendo 100 días como astronauta en un planeta de océano congelado. Tendré que investigar nuevas especies, recolectar recursos para sobrevivir y evitar ser comido por monstruos gigantes para poder volver a casa. ¡Ojo! ¡Ojo, señor! ¡Estamos en una nave! ¡Bajamos! ¡Hay lluvia de meteoritos! Cuidado que nos la vamos a meter. Me voy contra los glaciares, me voy a reventar. ¡Me voy! ¡Dios! Se ha desplegado la cápsula. Me reviento, me reviento. Voy a chocar contra el glacial. ¡Mierda! ¡Cuidado, amigo! ¡Dios! Estamos vivos. Hemos sobrevivido. Cuidado que siguen cayendo meteoritos, ¿eh? A ver si me va a caer un meteorito encima. ¡Madre de Dios! ¿Dónde estamos? ¿Qué es este planeta? Se quema todo, se quema todo. Salimos. ¿Se abre la puerta? ¡Abre, abre, abre! ¡Ábrete! ¡Maldita, se abre la puerta! Estoy fuera. ¡Dios! ¡Mirad la lluvia de meteoritos! ¡Mirad todo lo que está cayendo, tú! Hermano, me tengo que poner a cubierta. A ver si me va a caer un meteorito literalmente encima. Vale, nos hemos re... ¡Dios! ¡Nos hemos reventado! Allí está cayendo la cápsula salvavidas. Y por aquí hay algunos suministros, hay provisiones. Barrita energética, también hay algunas bengalas. Creo que podemos ir cogiendo todas estas cosas. Cuidado que me va a caer un meteorito de verdad, ¿eh? Con mi suerte ya te digo yo que me cae un meteorito. Voy a intentar pillar todas las bengalas que pueda y todos los recursos que se hayan caído por aquí. Incluso hay botellas de agua. ¿Esto qué es? Esto no es nada. Más barritas. La comida y el agua van a ser esenciales. Sobre todo ahora, al principio, porque no sabemos qué tipo de fauna hay en este planeta. Y no sabemos cómo sobrevivir. Por lo que hemos visto, es un planeta casi todo acuático y lleno de hielo. Y seguramente haya titanes, monstruos, alienígenas y bichos que quieran zamparnos. Vale, vamos a intentar llegar hacia la cápsula salvavidas que está en aquella dirección. Ah, es que aquí me estoy congelando. Tengo que llegar rápidamente a las cápsulas salvavidas. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡No me mires, flor estúpida! No me hagas nada, ¿eh? ¡Te apuñalo! Ahí está la cápsula salvavidas. Muyayos. Estamos en un planeta congelado. Voy a intentar saltar hasta este trozo de hielo. ¡Ojo! ¡Qué guapo! Debajo del agua. Debajo del agua se está mejor que fuera, ¿no? ¡Eh! Hay peces boomerang, igual que en el anterior planeta. Y eso que... De ahí es un aerosaco, ¿verdad? Creo que esto lo podemos utilizar para hacer botellas de agua. Voy a intentar si lo puedo pillar. Sí, perfecto. Y esto es un pingüino. Se acaba de cargar un pez. Esto es un pingüino, ¿no? Hola, amigo. Eres inofensivo. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Te quemo con la bengala! ¡Fuera de aquí, estúpido! Aquí hay otro. Hay un montón de pingüinos por esta zona. ¿Serán pingüinos asesinos? Y mirad, allí hay una manada de pingüinos. ¡Y tienen crías! Voy a intentar subir con ellos. A ver si son amistosos. Mira cómo se acaba de tirar ese. ¿Hola? Hermanos, se han ido todos los adultos. Se han quedado las crías. ¿Y si robo una? Puedes robar una, ¿no? ¡Coger pingüinito! ¡Muy bien, ellos tenemos un pingüino! ¿Me lo puedo llevar? Me lo voy a llevar. Lo voy a secuestrar. Nombre para este pingüino en los comentarios. Voy a pillar todos los que pueda. Sí, sí, sí. Estos van a trabajar para mí en este planeta. Y está nevando. La cápsula está sumergida, ¿verdad? Vale. Perfecto. Vamos a intentar entrar. Por lo que veo, tiene placa solar. Imagino que podremos obtener electricidad de la energía solar. Por aquí se entra. La verdad, un poco extraño porque esto debería estar inundado según cómo hemos entrado. Tenemos fabricador para ir cocinando algunas cositas y fabricando nuestros recursos esenciales. Y esto de aquí es un contenedor para guardar cosas. Vale. Pues voy a guardar todas las bengalas. Voy a guardar también todos los pingüinos. Menos el que llevo en el inventario, que lo voy a llevar conmigo. Y la comida y el agua me la voy a llevar. Vale. Tema del fabricador. Aquí como ya sabéis los que hayáis jugado al primero, los que hayáis visto nuestra aventura en el anterior subnáutica. Si le damos aquí con el aerosaco podemos hacer una botella de agua. Son los únicos peces que nos permiten hacer esto que yo sepa, por lo menos en este planeta. La comida también se puede cocinar. Así que tendremos que coger algunos pescados para no morir de hambre. Aunque también tenemos algunas barritas. Pero preferiría guardarlas para situaciones extremas. Yo creo que lo ideal ahora mismo sería intentar conseguir todos los recursos necesarios para poder empezar a hacer algunas herramientas. Como podría ser el cuchillo o el escáner. Que nos van a permitir hacer algunas cosas más complicadas. Como por ejemplo matar bichos si nos atacan. O incluso escanear cosas para poder fabricarlas a posteriori. Con lo cual en el fabricador vamos a ir a personal, vamos a ir a herramientas. Y aquí el cuchillo nos dice que se puede hacer con goma de silicona y titanio. No sé dónde se pueden encontrar algas. Que las algas sirven para hacer la goma de silicona. Concretamente la semilla de las algas. Pero vamos a intentar buscarlas. Y mirad aquí llevamos a nuestro pingüinito. ¿Dónde está? Aquí está. Mirad qué bonito es. Chat, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos? Necesito un nombre ya. Necesito un nombre ya. Ok, en honor a nuestro pez acuático monada que teníamos en el anterior planeta le vamos a poner Rufiño. Por cierto, me estoy dando cuenta de una cosa muy importante. Y es que esta vez tenemos también un indicador de temperatura que baja si estamos en el exterior. Eso va a cambiar bastante la dinámica del gameplay. Espero que no nos sea muy complicado poder sobrevivir a ciertas temperaturas. Sobre todo estando a determinada su... ¡Coño, ven aquí, pescado! A determinada profundidad. Pero seguramente tengamos que hacer trajes para no morirnos de frío. Muchachos, voy a intentar ir por esta zona. A ver si podemos encontrar algunas algas y coger las semillas para empezar ya a reunir los materiales necesarios. Y hacer el cuchillo que es lo primero y lo básico. Por cierto, tenemos también oxígeno. Ahora mismo creo que no tenemos ninguna bombona. Dejadme que lo compruebe. Aquí está nuestro equipamiento. No tenemos nada equipado. Literalmente vamos en pelotas. Así que también tendremos que intentar hacer una bombona para poder aguantar más tiempo debajo del agua. Que por ahora creo que aguantamos unos 40 segundos o algo del estilo. Aquí hay algas. Esto debería sernos útil y aquí debería haber algunas semillitas para poder hacer la goma de silicona. Sí, de hecho las estoy viendo. En el anterior planeta las semillas eran amarillas pero esta vez son rojas. Son algo diferentes. Quítate pingüino de mierda. ¿No ves que no puedo coger las algas? Vamos a pillar esto. No sé cuántas me caben en el inventario pero creo que ocupan bastante. Sí, yo creo que voy a intentar pillar todas las que pueda. Porque además las podemos guardar en el container de nuestra cápsula salvavidas. Y utilizarlas para cuando las necesitemos. También necesitamos intentar encontrar algunos trozos de arenisca o algunas rocas que nos permitan conseguir ya algo de titanio, algo de cobre, algo de cuarzo. Como por ejemplo esto de aquí. Que esto es piedra caliza la cual ya nos puede dar algo de titanio. No sé si habrá fragmentos de algún aterrizaje nuestro o fragmentos de alguna nave que se haya reventado. Porque eso en el fabricador también significaría poder conseguir titanio gratis de esas piezas reventadas. Vamos a intentar dirigirnos hacia la cápsula. Y en nuestro camino vamos a ir pillando algunas piedritas para conseguir sobre todo cobre. Que nos va a permitir hacer la linterna y nos va a permitir también hacer baterías. Pero necesitamos también algas. Perdón, setas. No sé si se pueden coger algunas de por aquí. Las anteriores que necesitábamos eran moradas. Estas a lo mejor nos sirven. Hongo Diana. Vale, no lo puedo pillar. Seguramente lo pueda escanear si hacemos el escáner. No veo ninguna otra piedra por aquí cerca. ¿Esto de aquí qué es? ¡Es un trozo del deslizador submarino! Vale, perfecto. Acordaos de que aquí hay un trozo del deslizador submarino que lo tenemos que analizar y conseguir todas las partes para poder fabricarlo. Y eso nos permitirá ir rapidísimo. Lo que me perturba ahora un poco es el tema de las baterías. De cómo conseguir los hongos para poder hacer la energía necesaria. Vale, vamos a verlo por aquí en nuestra cápsula. Vamos a chequear. Abrimos el fabricador. Vamos a recursos. Vamos a hacer un poquito de goma de silicona. Y después vamos a ver el tema de las baterías. En electrónica nos pide planta de cinta. Que yo esto no lo he visto por ahora o si lo he visto no me he dado cuenta. Con lo cual vamos a guardar todo lo que hemos conseguido. Sobre todo las semillitas que ya veis lo que ocupan. Ocupan una barbaridad. Con lo cual dos de estas las voy a convertir seguramente en goma de silicona. A ver si podemos hacer ya el cuchillo en personal, herramientas. Sí, perfecto. Y también podemos hacer la nadadera. Que esto es para salir rápidamente al exterior y no ahogarnos. Necesitamos también un poquito de goma de silicona o silicio. Aquí tenemos. Perfecto. Vamos a abrir el fabricador. Herramientas. Y nadadera. Esto es lo básico que hay que tener en inventario siempre. Sobre todo si vas a ir a profundidades considerables. Vamos a colocarlo aquí por el inventario. La bengala de momento me la voy a quitar y cuando sea de noche ya me la pondré. Y el pingüino pues lo voy a llevar aquí porque para mí es importante. Para mí es importante Rufino. ¿Entendido? Y el que lo insulte o diga algo le parto la cabeza. Por cierto ya sabéis que podéis dejar vuestro like en el vídeo. Y si hay mucho apoyo continuaremos la serie. Y nos pasaremos toda la historia de este insano juego. Y en los comentarios me podéis dejar consejos. Ya que soy completamente nuevo en este. En el subnáutica 1 pues no. Pero aquí imagino que cambiaran ciertas cosas. Y cualquier ayuda es bien recibida. Ya se ha hecho de noche. Uy. Vale. Y no se ve un culo. Mira todos los pingüinos aquí en el islote. ¿Os lo pasáis bien? Hay fiesta de pingüinos. Like si quieres venir a la fiesta de pingüinos. Vamos a intentar encontrar las plantas cinta de mierda estas que nos hacen falta. Y también necesitamos pillar peces para comer. Por ejemplo este mirón. Que el mirón creo que llena bastante el estómago. Vamos a pillar también estos aeropeces. Todo esto lo tendremos que analizar también con el escáner. Y espero no encontrarme con ningún titán ni ningún bicho gigantesco estos primeros días. Ven aquí pez de todo. Ven aquí que te voy a rejar. Pedazo de mierda. Y por cierto, está de vuelta el capitán Burbuja. Así que grumetes. Todos me hacéis casi capitán. Mi capitán Burbuja lo quiero ver en los comentarios. No, no vamos a hacer a Rufiño a la parrilla. ¿Qué estáis diciendo? No vamos a cocinarlo a Rufiño. ¿Estamos locos o qué? Madre mía lo lento que voy hermano. Qué locura. No me puedo hacer unas aletas o algo. Personal, equipamiento, aletas. Ah, con dos vainas de silicona. Pues las podemos hacer. Las pillamos por aquí. Vamos a ir aquí a recursos. Hacemos una vaina de silicona. Otra también por aquí. Y ahora esto lo convertimos en unas aletas. ¿La bombona de oxígeno cuánto nos cuesta? Nos cuesta titanio y malla de fibra. La malla de fibra creo que se hace con las algas. Sí, necesitamos dos de algas. Que eso se consigue golpeando con el cuchillo. Así que vamos a ir a la zona. ¡Eh! Aquí están las plantas de cinta. Perfecto, amigos. Ya sabemos cómo son. Estaban justamente al lado de nuestra base, literalmente. ¿Qué hago? ¿El escáner o hago la linterna? Yo haría el escáner, sinceramente. Pero ¿podemos hacerlo? Yo creo que sí. Ah, necesitamos la batería. Vale, pues vamos a ir a recursos electrónica. Crafteamos batería. Y ahora, en teoría, podríamos hacer el escáner. Perfecto. Y la linterna la podríamos hacer si hago otra batería. Que yo creo que no me dan las plantas para hacer otra. No. Vale, nos vamos a ir rápido por las algas y a ver si encontramos más plantas de cinta. Que, por cierto, esto lo podemos ya escanear. Para esto sirve el escáner. Podemos escanear todo tipo de flora y de fauna. Y así reunimos datos de todo el planeta porque los vamos a necesitar. Sobre todo en caso de que veamos alguna criatura que pueda ser peligrosa. Para conocer cuál es su comportamiento. Si puede ser peligrosa o agresiva contra nosotros o no. Escucho soniditos raros. Mira cómo salta el pez. Dios, hay tormenta. A ver si me va a caer un rempalgo encima. Mejor me voy para abajo del agua. Vale, señores. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Esto es un pez. Esto es un pez, de verdad. A ver. Pez hueco titán. Pero si puedo meter la cabeza por aquí dentro. Rufiño, ¿quieres meterte aquí dentro de la cabeza del pez? Mira, ven aquí. Mira, mira, mira. Te meto por ahí, eh. Y te suelto. Tú pensabas que esto eran las patas de algo. ¿Qué es? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Los peces se comieron a Rufiño! ¡Se han comido a Rufiño! ¿Pero qué es esto? ¡Me he quedado sin oxígeno! ¡Han matado a Rufiño! ¡No ha durado ni cinco minutos! ¡Pero esto es un planeta agresivo! Estamos en un entorno salvaje. Madre, que me parió. Me voy a llevar unas cuantas algas. Yo creo que así está bien. Que llevamos ya el inventario petadísimo. ¿Me cabe otra? No, no me cabe otra. ¿Qué es eso de allí? ¿Qué es esto? ¡Pero son sirenos esto! ¿Pero qué es este planeta? ¡Ni te me acerques! ¡Mono de mar! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Me lo ha robado! ¡El escáner! ¡Dámelo, jip! ¡El escáner! ¡Dame el escáner! ¡Que me des el escáner que es mío! ¿Dónde lo ha dejado? ¡El escáner! ¡Me ahogo! ¡Mierda! ¡Uf! ¿Pero qué es este planeta? Si hay ladrones por todos lados y asesinos. Casi me quedo sin escáner ya, nada más empezar. Vamos a coger este cuarzo, que lo vamos a necesitar. Y vamos a analizar el deslizador. No te puedes fiar de nadie aquí. Es que no tengo ni casa para hacerle tumba todavía. Y ya se me ha muerto la primera mascota. Mi único amigo. Se ha muerto ya. ¡Amigos pingüinos! Mira, a ver. Así de claro te lo digo. Tú te vas a venir conmigo. ¡Vente! ¡Que te vengas! Tengo el inventario lleno. Voy a tirar algo. Un aerosaco. Ven aquí. Ven, niño. Señores. Tenemos otra vez a... A Rufi. Vamos a ir a personal. Y vamos a hacer la malla de fibra que se hace aquí con la viz de algas. Creo que solo podemos hacer una. Perfecto. Ahora sí. Tenemos, amigos, ya la botella de oxígeno estándar. La tendremos que mejorar a medida que vayamos descubriendo las cositas o las piezas necesarias. También tenemos una bomba de aire flotante. Dispositivo flotante que bombea aire a las tuberías. ¿Vale? Tenemos kit de primeros auxilios. Que por cierto, aquí no hay nada que genere botiquín de primeros auxilios como nuestra anterior cápsula salvavidas. O sea que tendremos que fabricarlos. ¿Y cuánto cuestan? Malla de fibra. Uno. Bueno. Me parece suficiente. Y podemos hacer la brújula. Se hace con alambre de cobre. Que el alambre de cobre lo podemos craftear. Que es con un poquito de cobre. Necesitamos un kit de cableado. Que esto se hace con dos de plata. Esto ya es una fumada. Aquí se han venido arriba. Necesitamos encontrar plata. Pero la plata normalmente sale más abajo en, si no me equivoco, arenisca. ¿No? Voy a intentar ir por la zona de los sirenos. Porque a lo mejor por ahí hay más fragmentos del deslizador. O fragmentos de cualquier cosa que nos pueda servir. La cosa ahora es que tenemos que explorar sí o sí para mejorar nuestra velocidad debajo del agua. Ahora ya tenemos la bombona de oxígeno. Podemos aguantar un poco más. Pero nuestra velocidad es una mierda. Esperad. Allí hay algo. Hay una estructura. Vamos a visitarla. Eso puede significar que haya gente. Que haya recursos. O que haya cualquier cosa. Parece como una lanzadera de cohete, ¿verdad? Igual me estoy fumando un porro. Cuidado a ver qué hay aquí debajo. Hay un cable. Cuidado que la electricidad aquí nos puede electrocutar. Eso parece como una jaula para intentar ver algún bicho marino. Como las que se tiran para ver tiburones. ¿Qué narices es esto? Vale. Vamos a subir por aquí. Aquí hay algo. No sé si esto se podrá escanear. Detector de minerales. ¿Cómo? Esto es nuevo. Vale. Aquí tenemos escritorio que lo podemos analizar. Para quedárnoslo y poderlo construir. Y aquí tenemos un container de suministros con una bengala. No sé si pillarla. La voy a dejar aquí por ahora. Porque bengalas tenemos suficientes. Aquí hay una barrita energética. Y aquí no hay nada más. ¿Qué? ¿Os lo pasáis bien, pingüinos estúpidos? Sí. ¿Os lo pasáis bien? Sois una panda de tetudos todos. Allí abajo hay más suministros. Vamos a intentar bajar. Parece que son cajas. Y ahí hay otro fragmento del deslizador. Perfecto. O sea que tendríamos dos de tres y estaríamos a punto de conseguirlo. Ah, no. Es una baliza. Vale. Bueno, nos interesa también las balizas para marcar ciertos puntos. Tenemos un botiquín. Eso es buena noticia. ¿Qué eres tú, planta estúpida? Planta de oxígeno. ¿Y qué hago? Tengo que meter la cabeza o algo. A ver. Reponer oxígeno. Oh, qué bueno. Y se cierra. Está guapo, en realidad. Imagino que se volverá a abrir dentro de poco. Tendrá como un delay. Esto es un fragmento de algo, ¿verdad? Fragmento de bahía de vehículos móvil. Fragmento de sea track. ¿Qué es? Como un tractor submarino. Y una PDA. Otra por aquí también. Estos son datos. Registros y comunicaciones. Reunión disciplinaria. Favores personales. Ahora, como hemos llegado a los 100 metros, la eficiencia respiratoria se reduce. Y ya veis que empieza a haber menos luz. Empieza a ser todo un poquito más complicado. Estamos a unos 200 y pico metros de nuestra cápsula. No nos rentaría alejarnos mucho. Por si acaso nos atacan. Ya sabéis que somos muy, pero que muy lentos. A ver. Buenísimos días. Vamos a ir un momento al fabricador. En desplegables hemos conseguido la baliza. Que esto sirve para marcar ciertos puntos. Como no hemos encontrado ninguno por ahora que sea relevante para nosotros. No la vamos a hacer. La bahía de vehículos móvil. Esto es muy importante desbloquearlo. Porque sirve para hacer los vehículos. Como el seatrack o el Seamoth. Que yo el seatrack no sé lo que es. Pero imagino que será una especie de camión. No lo sé. Para ir por tierra o para ir por agua. Ni idea. Y ahora. En equipamiento. Tubos y bomba de aire no vamos a hacer. Vamos a transformar en goma de silicona todas las algas que hemos obtenido. Vamos a ir a por plantas de cinda. ¿Y qué nos pide para hacer la linterna? Nos piden una batería y vidrio. Que tenemos todo eso porque el vidrio lo podemos hacer, como ya os he dicho, con cuarzo. Solo tengo uno. No, aquí tengo que tener más. Sí, sí que tengo más. O sea que podemos hacer ya como, creo que unos dos de cristal. Más comida para el sótano. Sí. Que no os vais a comer a Rufiño y sus primos. No, no va a ir a la parrilla. Vale. Plantas de cinta deben de estar por aquí en algunas cavernillas. Como por ejemplo esta. Sí. Perfecto. Se esconden de la luz, ¿verdad? Qué plantas tan tetudas. Ah, mira. Aquí hay otra. A ver, la verdad es que no son tan abundantes como los hongos del otro planeta. Pero sí que hay bastante cantidad de plantas cinta. No me puedo quejar, la verdad. Vale. Amigos, vamos a hacer baterías. Todas las que podamos. Y vamos a hacer una linterna. Es lo único que nos falta para poder ver así en la noche. Linternita para mí. Ricky Town Town. Un tan tan. Por cierto, ¿no hay radio? Esta vez no hay radio en la cápsula. Y hay el creador de hábitats. Por ahora no lo tenemos desbloqueado, ¿verdad? Detector de minerales. Hacemos esto. Detector de proximidad usado para localizar materiales, fragmentos y otros objetos con señas identificables. Voy a hacerlo porque nunca lo he visto y no sé para qué sirve. Tenemos además el alambre aquí. Y tenemos una batería de sobra. Así que lo voy a craftear. A ver cómo funciona esta movida. El detector de minerales puede oler materias primas, lo que te ahorrará cientos de horas de búsqueda. Me gusta. A ver la linterna cómo funca. Bastante bien, ¿no? Voy a intentar no agotar la batería. Mucho. ¿Y el detector de minerales? Seleccionar el siguiente. Trozo de piedra caliza. Mineral de plata. ¿Y cómo busca? ¿Pita esto? ¿Qué hace? Coño, que se ha chocado un pingüino. Se ha chocado un pingüino dentro de la pared. A ver. Porque, por ejemplo, piedra de galena. Ah, te lo pone en la brújula. Por aquí hay una y te la marca. Ah, amigo. Vale, vale. Entiendo. Cuarzo. Hay en esta dirección también. Cobre, por ahí. Fragmento. Podemos buscar fragmentos también. Bien. Ostras, esto sí que nos va a facilitar a la hora de buscar los trozos del deslizador o de cualquier otra cosa que podamos aprender. ¡Eh! ¡Eh! ¿Esto es del deslizador? Sí, perfecto. ¡Qué grande esta herramienta! La mejor herramienta del mundo, chaval. Dos de tres tenemos. ¡Qué grande el detector de minerales! E imagino que será como en el otro, que si obtenemos los tres fragmentos y desbloqueamos la receta, si volvemos a escanear un fragmento, nos dará titanio. Bueno, ¿esto de aquí qué es? ¡Vamos! Tenemos el deslizador submarino. Volvemos a la base y vemos qué requiere. Espera, creo que lo puedo ver desde el inventario, si no me equivoco. Vamos a abrir aquí. Nos vamos a engramas y vamos a bajar a equipamiento. Máquinas. Deslizador submarino. Batería, aceite y alambre de cobre. Genial, muy hayos. Tenemos el aceite. Tenemos que conseguir una batería con un poquito de plantita. Pero por lo demás, todo perfecto. Y el cobre, el cobre bastante importante. Si vemos alguna piedra, hay que talarla o picarla o lo que sea. Reventarle la cabeza a la piedra. Y si vemos un pingüiro, también le reventamos la cabeza. ¿Dónde está mi cápsula, salvavides? Está allá. Me estaba yendo para el otro lado ya. Como aparezca un bicho gigante, os juro que lo apuñalo. Lo abro en canal, cojo el cuchillo y lo... Por toda la tripa. Y coméis en el sótano las tripas del Leviatán. ¿Habrá Leviatán Reaper como en el anterior planeta? Si lo hay, lo podemos matar. Porque en el anterior planeta ya nos cargamos a uno o a dos. ¿Qué hace ese pingüino levitando? Es super rufus. ¡Dios! ¡Se ha tirado! Es el mesías de los pingüinos. ¡Qué tontos sois, pingüinos! Mira cómo escapan. ¡Escapa de mí, payaso! Voy a matar a todos y cada uno de vosotros. ¡Fuera de aquí! Espero que no me ataquen. No me atacan, ¿no? Espero que no. ¿Cómo te va a hacer? ¿Qué sé? ¡Sí! No quiero problemas con los pingüinos. Vamos a hacer batería. Creo que tengo que hacer un alambre de cobre. Y cuesta dos de cobre. Así que vamos a hacerlo ya. Por si acaso nos gastamos el cobre en otra cosa. Y ahora en personal... Herramientas... Debe de ser aquí en desplegables. Deslizador submarino. Solo nos falta el aceite que está metido aquí, en el container. Perfecto. Desplegables. Deslizador submarino. ¡Ok! ¡Let's go, señores! Tenemos el maldito deslizador. Mirad ahora lo rápido que podemos ir por debajo del agua. Me lo voy a equipar. Yo creo que aquí en el primer slot, el scan en el tercero. El cuchillo en el cuarto. Y en el quinto va a ir el detector de minerales. Y mirad, con esto podemos ver el mapa. O sea, lo que es el fondo oceánico. También lo podemos quitar para que no gaste tanta energía o para que nos dé más visibilidad. Y además también tenemos luces que ahora mismo están apagadas y las podemos encender. Esto en la oscuridad se nota muchísimo más. Ahora como es de día, pues no se nota tanto. Y si os fijáis, nuestra velocidad ahora ha aumentado una completa barbaridad. Y ahora os preguntaréis, muy bien, tenemos el deslizador. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos intentar conseguir la brújula. Estaría bastante bien. Deberíamos intentar conseguir también algunos recursos que nos sirvan para seguir mejorando nuestro equipamiento. Y también me gustaría descubrir si hay el creador de hábitats para poder hacer una base insana. Vamos a abrir un momento el fabricador y vamos a ver qué podemos craftear. Me gustaría intentar conseguir plata para hacer la brújula. Eso estaría muy bien para orientarnos. Yo creo que vamos a ir a explorar. Vamos a bajar a profundidades guapas ya. Porque además necesitamos los planos de alguna otra botella. Una botella de más capacidad que la que tenemos. Vamos a ir en esta dirección. No llevo baterías extra. Espero que me dure la batería por lo menos para esta incursión. Cuidado que allí hay una especie de sireno. Y no quiero que me robe el deslizador que la verdad me ha costado bastante. Por ahí hay otro. Esta zona está plagada de sirenos, ¿no? No te me acerques, caballito de mar sireno estúpido. Tenemos la nadadera y nos quedan unos cuarenta y pico segundos de oxígeno. ¿Estáis viendo eso? ¿Qué narices es ese bicho? Miradlo, 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 miradlo. No sé si viene hacia mí. ¿Qué narices es eso? Me da un poco de miedo ese bicho. No sé si debería acercarme. ¿Qué narices eres, amigo? Es agresivo. Tiene toda la pinta de que sí, ¿no? ¡Criptosuchus! No me ha quitado mucha vida. Voy a ver si lo puedo analizar. Y así podemos leer sus datos. Ven aquí, criptosuchus. Vale, lo tenemos. ¿Una vez te muerde pasa de ti? Uy, por ahí parece que suena otro. Se pone bien revulsivo el man, ¿eh? Madre mía, tranquilízate, mi loco. Creo que veo a Aranisca ahí abajo. Hemos conseguido plata ya. Esto es lo que buscábamos. Mierda. Vamos para arriba, rápido. Ok, let's fucking go. Estamos avanzando bastante bien. Es un mundo un poco más peligroso que el anterior, parece ser. Animales que no conocemos. Alguna fauna puede ser muy agresiva. El Capitán Burbuja seguirá luchando y reportando sus avances para toda la tripulación. Cuidado, grumetes. Vamos a escondernos por aquí abajo. Que no nos vea el caraculo que está por allá. Y seguramente nos pille y nos coma los pies. Bien. Bueno, para ser nuestra primera incursión a las profundidades, entre comillas, ha estado bien. Bien, aquí hay otro fragmento de deslizador submarino que si no me equivoco, si lo analizo, me da titanio. Da dos de titanio, perfecto. No me caben en el inventario, pero bueno. Ahora sabemos que los trozos de deslizador que encontremos o de otras cosas que ya tengamos la receta, pues nos dan titanio. Y creo que ahora, en teoría, podríamos hacer el kit de cableado. Que esto nos sirve para hacer la brújula que necesitamos. Lo que pasa es que también tenemos que hacer un alambre de cobre, si mal no recuerdo. Y ahora ir a personal, herramientas o equipamiento y brújula. Ok, esto se nos pondrá arriba, justo en la misma zona donde se nos marca la profundidad. Y ahora veis que tenemos los puntos cardinales, norte, sur, suroeste, todo esto. No se podrá hacer el creador de hábitats. O a lo mejor para eso, necesitaríamos hacer la herramienta de reparación primero. ¿Dónde consigo yo azufre cristalino? Y a todo esto, dejadme ir un momento a base de datos. Vamos a ir a investigación, formas de vida alienígenas, fauna, carnívoros y aquí está el Kriptosuchus. El Kriptosuchus es un leviatán de tamaño medio, recubierto por un caparazón de finas placas óseas. Comportamiento. El Kriptosuchus es una criatura algo contradictoria. A pesar de su temible apariencia, ladra más de lo que muerde. Pedro ladrador, patada en los huevos. Aunque sea territorial, tienda a retirarse y huir si es atacado. Esto puede deberse a una actitud agnóstica, por medio de la cual la fauna agresiva evita los enfrentamientos si el riesgo es demasiado alto. Evaluación se recomienda evitar, pero puede manejarse si la ocasión lo requiere. O sea que no es muy peligroso del todo. Tenemos que seguir investigando. De hecho, creo que deberíamos llevar el detector de fragmentos. Vamos a intentar ir desde nuestra cápsula, ahora que tenemos la brújula, al suroeste. Por esta zona. ¿Puede ser esto azufre? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Esto es una cápsula o algo? ¿Qué narices es esto? Mirad lo que había aquí, ¿eh? Un nido de mono de mar. ¿Cómo que un nido de un mono de mar? Fragmento de deslizador submarino, pero hay un montón de ellos por aquí. Sí, sí, ya voy, ya me voy. ¿Qué es un mono de mar? ¿Y por qué no está aquí? Voy a pillar oxígeno en esta planta. ¿Qué narices es un mono de mar? ¿Y qué eran los peces que se comieron a mi pingüino rufiño? Eran como pirañas. Eran alimañas, muyallos. ¿Habéis escuchado eso? Alijo de suministros de emergencia. ¿Cómo? Hemos detectado un alijo de suministros de alterra. Perfecto, pues vamos hasta allí, ¿no? Pero puede que ahí haya algún problema. Puede que haya bichos que no conocemos. Dios, no se ve absolutamente nada. ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Parece un marlín, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Me voy a poner el escáner. Que cuesta menos. O el cuchillo, de hecho. Que sí, que cuesta menos. Tenemos una PDA. Registros y comunicaciones. Conversación grabada. Samantha, a Joe y Fred Lachance. Objeto, una bengala. Y aquí tenemos otro botiquín. Y esto es una baliza, ¿no? Pues nos la llevamos. Perfecto. Ocupa bastante, ¿no? En el inventario. No, ocupa solo uno. ¿Qué es esto? ¿Está amaneciendo? ¿Os está quemando el planeta o está amaneciendo? Una de dos. No sé cuál es. Pues vaya mierda de alijo de suministros. Vaya mierda. Espera, que hay más por aquí. Por el suelo. A ver, ¿qué tienes tú aquí? Agua desinfectada. Pero no quiero estos recursos. Barrita energética. Quiero algo interesante. Algo importante. Algo que me haga avanzar. Huevo de criatura. Podemos tener pecera como en el anterior juego, ¿verdad? Y podemos poner nuestros huevitos por ahí. ¡Qué guapo tú! Pues voy a necesitar también en los comentarios nombre para los pequeños estúpidos que iremos sacando de los huevos. Pero también necesitamos hacer la pecera. No me cabe nada más en el inventario. Creo que es momento de salir a respirar. Y ¿sabéis que nos estamos olvidando? De explorar las zonas terrestres. Porque parece que en este planeta hay también bastantes zonas terrestres. Y nos las estamos dejando. Voy a leer un momento los documentos que hemos reunido hasta el momento. Porque seguramente nos den datos importantes. Ya que en teoría por aquí en este planeta se ha perdido nuestra hermana. Y tenemos que encontrarla. La Capitana Burbuja. Vale, en esta conversación están hablando de que han encontrado una especie de leviatán gigante alienígena congelado en este planeta. Cerca de una oficina. Pero no saben muy bien por qué han acordonado la zona. La empresa Alterra. Vale, Fred está diciendo que tuvo que deshacerse del Seatrack por una zona porque algo le estaba persiguiendo. Y los cachos estarán por ahí que debemos obtenerlos para poder hacerlo. Necesitamos ya intentar conseguir la herramienta para crear hábitats. Porque es que si no, literalmente no puedo llevar cosas en inventario. O sea, voy cargadísimo de mierda. A ver, antes nos fuimos hacia el suroeste. ¿Qué tal si ahora nos vamos hacia el noreste? Para ver qué podemos encontrar por ahí. Reponer oxígeno. ¿Te sirven para reponer oxígeno? ¿En serio? Hermano, a partir de ahora estos peces son mis mejores amigos. ¡Grandes! Bueno, tiene sentido porque aquí, literalmente, no se puede casi respirar. Hay pequeñas pozas, pero es bastante peligroso esto. ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Estamos en una cueva! Aquí hay algo. Parece como un... No sé, tipo laboratorio o algo. ¿Hola? ¿Hay alguien? Y me estoy congelando. Tenemos que hacer esto rapidísimo. Aquí hay una máquina. Hay como un carrito para llevar cosas. Imagino que esto no lo podemos analizar, ¿no? No. Rápido, amigos, que me estoy congelando. ¿Qué es esto? Destruir muñeco de nieve. No, pero lo quiero analizar. ¿Se puede hacer un muñeco de nieve? ¡A la mierda el muñeco! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Mataron! Decidme, por favor, que si entro aquí me recupero la temperatura. Porque hay un montón de cosas para explorar. ¿Abrir? Dime que sí. Está cerrado. No, está abierto. Déjame pasar. ¡Quiero pasar! ¡Vale! Recupero la temperatura. Genial. Fragmento de habitación grande. ¡Oh! Vamos a poder crear hábitats, chaval. Perfecto. Escaneamos esto. Escaneamos las estanterías. Hay que ver lo que hay por fuera. Identificador único. Muelle de estación Delta. Vamos a analizar la taquilla. Esto. La estación Delta. El lugar que Lil mencionó en su mensaje. Pillamos más datos. Vamos a pillar este póster que nos lo llevaremos para nuestra casa. Analizamos el banco. Y así podemos hacerlo cuando queramos. ¡Y esto es una depuradora de agua! Esto es mazo útil, muy allá. Ya lo sabéis, los que jugasteis el primero. Visteis nuestra primera película de subnótica. Esto nos sirve para crear botellas de agua. Bastante grandes y la verdad es que casi gratis. ¡Eh! También está la máquina expendedora para conseguir comida gratis. No sé si ha analizado el mamparo por el cual hemos entrado. Pero deberíamos, la verdad, porque el mamparo nos va a servir para colocar entre algunos tubos de nuestra base subacuática. Vale, sí. No lo hemos analizado. Vamos a analizarlo. Y fuera hay un montón de piezas. Voy a intentar analizar primero lo de fuera para que no quede nada. Deslizador submarino. Temporal peligroso aproximándose. Busca refugio. ¡Mierda! Está granizando. ¿Pero qué me va a caer? ¿Una pelota de granizo en la cabeza y me va a dejar inconsciente o qué? ¡Esto es un brazo del traje prawn! ¡Está el traje prawn! ¡Está el muchacho móvil, amigos! Uno de cuatro. ¡Qué guapo, tú! ¿Algo más importante por aquí? Parece que no. ¡Otro fragmento del traje prawn! Vamos a poder tener el muyallo móvil, tío. Bueno, va a ser caro de hacer. Tendremos que reunir todos los recursos. Pero, en teoría, goth, ¿no? Oh, yo pensaba que no estaría el traje prawn. A lo mejor también está el Seamoth. Me gusta. Uf, hay un montón de cositas aquí. ¡Un cubo de iones! ¡Guau! Y ahí hay una terminal de datos. Aquí debe de haber algo interesante. Sala de control. Centro de operaciones para la observación y gestión del diseño estético, integridad estructural y la energía del hábitat. Perfecto. Estación de modificación dañada. ¡Uh! Esto es muy, pero que muy útil. Y la acabamos de desbloquear. ¿Ya la tenemos? ¿Ya la podríamos hacer? Mirad, ya tenemos las estructuras por aquí y todo. ¿Dónde está la estación de modificación? ¡Sí, la podemos hacer! Ah, pero necesitamos diamante, ya, claro. Y un chip de ordenador. Pero bueno, la tenemos desbloqueada, que eso es lo que cuenta. Otra PDA de Altera. Notas de investigación de los arquitectos. No veo un culo ahora mismo, ¿no? Aquí los humanos llegaron para hacer algo. No sé muy bien lo que... ¡Eh! Una foto de un michito con un brazo biónico. Vente conmigo, michito. Patata. ¿Cómo que patata? ¿Cómo que patata? Yo le voy a llamar diferente. Ojalá esté ese gato, ¿eh? Ojalá esté ese maldito gato aquí. No creo. Sería extraño, la verdad. ¡Qué guapo! Mirad esto con el atardecer, tío. Ya pasó el temporal. Espera que hay más sitios que poder investigar. Vamos a ver si podemos llegar hasta allí. Que son zonas que todavía no hemos chequeado. Esto de aquí es algo interesante. No, ¿verdad? Vamos a bajar por aquí. Vamos a intentar ver qué hay en esta zona. Se está haciendo de noche. No sé si de noche las temperaturas son inferiores que por el día. Si lo son, puede que caguemos. Vamos a intentar recuperar un poco la temperatura e ir en aquella dirección. Temporada peligrosa acercándose. Me da igual. Me la pela. Que me caiga una pelota de granizo en la cabeza. Que me caiga en un ojo. Que me deje estúpido. Me la juego. Esto va por Rufiño. Que lo habéis matado. Payasos. ¿Qué narices es esta movida, amigos? Ya empezamos con las estructuras alienígenas. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Estarán los arquitectos por aquí? ¿Qué narices es esto? Otra vez la entrada al Omnitrix. Es la misma tecnología que en el anterior planeta, ¿verdad? Y aquí hay mesas. O sea que los científicos llegaron hasta aquí. Un microscopio. Una cosa extraña. Y una máquina expendedora de café. Pues lo vamos a desbloquear. Que esto para la base, para hacer un poquito de café para los mullayos, está genial. Pero esto no está abierto. No puedo pasar. ¿Cómo podríamos abrir esto? Aquí hay un cable, pero está cortado. No hay nada que podamos hacer para abrirlo. Quizás se abra activando algún botón en otra parte del mapa. Creo que es momento de ir hasta el muelle de Estación Delta. Y a lo mejor al Santuario de los Arquitectos, quizás. Pero no sé si estamos todavía preparados. Vamos a hacer algunas baterías y ponemos rumbo a esa zona. Además por ahí puede haber piezas del Seatrack o del Seamoth o incluso del traje Prawn que nos faltarían otras dos piezas para poder desbloquearlo completamente. ¡Qué grandes estos lirios! Que al principio me asustaron, pero son mazo buena onda. ¡Qué genios! ¿Puede que podamos hacer ya el creador de hábitats? No. A lo mejor necesitaríamos primero la herramienta de reparación. Tendría sentido. Pero ¿dónde consigo yo azufre cristalino? ¿Dónde está el azufre, amigos? ¿Cómo es el azufre? Alguien que haya estado en este planeta. ¿Se conseguirá como el que se conseguía en el otro planeta? ¿Con los peces explosivos o algo del estilo? No creo que esté muy lejos de esta zona. Con el detector de minerales. Tenéis toda la razón. Muchas gracias, muyallos. No me acordaba ya de esa herramienta. La herramienta más útil del mundo, tú. Vale, vamos a pillar esto y vamos a poner... Mira, justo. Azufre cristalino. ¡Por aquí, por aquí marca azufre! Debe de estar aquí abajo. ¿Hola? Estará en una cueva. Puede que sí. ¿Hola? ¡Me persigue, me persigue! ¡Son los mismos peces! ¡Explota! Vale, tenemos el truco, ¿eh? Hay varios. Espera, dejadme pillar algo de oxígeno y volvemos a bajar. Hay varios peces. Son los mismos peces de azufre. Casi me pilla el sireno, tú. Casi me pilla el sireno. ¿Qué hace el sireno de mierda? No me vas a pillar, ¿eh? No me vas a pillar, ya te lo digo. Me vas a robar tú, imbécil, ladrón, tetudo. ¿De dónde salió el pez? De aquí arriba. Vale. Y aquí, en teoría, hay otro. Miradlo. Nos vamos. Vamos hacia él. Y ahora... Me acaba de reventar en toda la cara por listo de mierda. Casi me deja bugueado incluso en la pared. Y pillamos el azufre. Azufre cristalino. No hay ninguno más, ¿no? Parece que no. En esta cuba, por lo menos, no. Aquí hay una PDA. Vamos a pillarla. Y aquí hay un fragmento de la bahía de vehículos móvil. Esto es goza, amigos. Tenemos dos de tres. Vamos a craftear la herramienta de reparación. Personal. Herramientas. Herramienta de reparación. Perfecto. Dime, por favor, que ahora desbloqueo el creador de hábitats. ¡No! No me toques el pingaduero. El creador de hábitats está en la isla. ¿En qué isla? Vale, he ordenado un poco esto. He conseguido craftear lingotes de titanio con todo el titanio que tenemos por aquí. Y también con el cuarzo he hecho un poco de vidrio para que esté todo un poco más compacto. Y ahora ya llevamos el inventario bastante vacío. Así que podremos coger las cositas que nos vayamos encontrando. Vamos a intentar dirigirnos hacia el santuario de los arquitectos, que está en aquella dirección. Y allí tenemos el muelle de estación Delta. No sé a cuánta profundidad está eso. Es que nos queda bastante cerca, pero ese también. Vamos a ir primero al santuario de los arquitectos y después vamos a ir al muelle de estación. Voy a ellos, está llegando un mensaje en código Morsi. ¿Alguien sabe código Morsi? ¿Alguien entiende Morsi? Señal de socorro. Se desconoce el origen de la transmisión. Se calcula que el emisor de la transmisión está aproximadamente a 200 metros de profundidad. A 200 metros de profundidad. Yo no sé si podremos llegar ahí, ¿eh? Va a estar complicado. Puedo intentarlo. Nada, es imposible. Es imposible bajar hasta allí. Vamos a tener que conseguir un submarino. O cualquier cosa que nos ayude a bajar. Vamos hacia el muelle de estación Delta. Esta no es la zona que exploramos. O es una zona igual. Vaya, vaya. Y aquí está la baliza. ¿Hola? Agua desinfectada. Allí hay algo. En esa isla. ¿Lo habéis visto? No sé si son plantas o qué narices son. Son pingüinos, tío. ¿En serio? ¿Y qué es esto? Azufre. Grande. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es vuestra bañera? Así de mal oléis vosotros. Payasos. Este es un mensaje grabado. Si lo oyes significa que estás traspasando mi propiedad. Si sabes lo que te conviene, saldrías echando leches ahora mismo. ¿Hay alguien? ¿Hola? No sé por dónde ir. Voy a tomar este camino. ¿Qué es esto? Es un satélite. Bueno, un satélite. Una torre parabólica extraña, ¿no? ¿Dónde narices nos hemos metido? ¿Y cómo se llega a la maldita torre esa que está ahí arriba? ¿O necesito algo para subir? Por aquí a lo mejor se puede ir a la antena. ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es esta vieja? Si me estás diciendo la verdad estás loca. Si estás mintiendo te saldrá caro. ¿Quién eres? Robin. ¿Pero quién es esta abuela? ¡Abuela! ¡Abuela! ¿A dónde ha ido? ¿Pero quién es esa mujer? ¿Ha restaurado una mujer de esotraje tan lejos como permite mi tecnología? ¿Y a dónde ha ido? Parece que estoy menos sola en este planeta de lo que esperaba. Pero hay gente. Esto es nuevo, ¿eh? No estamos solos. Estación Delta. Ubicación de la señal cargada en la PDA. Perfecto. Hermano, aquí hay cositas, ¿eh? Vale. Vamos a investigar y vamos a hacer como que si nada hubiese pasado. Para nada acabamos de ver una abuela en un esotraje con huesos. De titanes o mamuts o lo que sea. ¿Qué es esto? Sala Scanner. Vale. Me cierro. El observatorio lo puedo analizar, ¿verdad? Esto va a ser God. Porque lo vamos a poder craftear. Que es una cosa muy bonita el observatorio. ¿Esta qué era? La casa de la vieja. Parece cómodo. Debe pertenecer a alguno de los superiores. ¿Qué es esto? Normal que nos extinguiésemos. ¡Emmanuel! ¡Coño! Este es el despacho de Emmanuel. El de los registros de la PDA. Y aquí hay taquillas. No lo puedo escanear, ¿no? Voy a escanear la cama de Emmanuel. Porque la cama esta de matrimonio la quiero tener yo en mi base. Y aquí hay comida congelada. ¡Qué asco! Está pero tiesísima la comida, ¿eh? Voy a analizar la mesa de bar. A ver, tiene que haber más cosas por aquí. Y la torre esa, a ver qué esconde. Fragmento de tocadiscos. ¿Se puede poner música? ¡Oh! ¡Qué guapo! Tenemos tocadiscos. Y fabricador. Esto lo podemos analizar. Lo podríamos haber analizado en nuestra cápsula. La verdad, perdón. Y no habrá un creador de botiquines. Encimera. Aquí se puede analizar todo, literalmente. ¡Eh! Mirad, hay un agua grande allí. De las que hacen la depuradora. Barrita energética. Y botiquín. Pues mira, me voy a comer una barrita. Y me llevo el botiquín. Cama de Jeremia. De Jeremaya. Me la llevo también, la cama de Jeremaya. Aquí analizamos todo. Cama de Fred. También la vamos a analizar. Fred, Jeremaya. La abuela. ¡Oh! ¡Qué guapo este póster, tío! Keep Calm and Track On. Esto es del Seatrack. A ver, voy a tirar el otro póster igual, ¿eh? O este huevo. ¿Qué tiro, tío? Tiro algo. Voy a tirar el aropez de mierda este. Y me llevo este póster. El otro no lo quiero. ¡Mirad! ¡Un cuadro de Rufiño! Lo quiero también. ¿Qué tiro ahora? Tiro a Rufiño. Tiro a otro aropez. ¿Qué secretos hay en esta torre, amigos? Esto es una papelera. O parece. Aquí hay una PDA. Registros y comunicaciones. ¡Eh! Satélite de vigilancia activo. Informe de estado. Está volando. ¿Qué es esta mierda? Aero, raya. Para quieta. ¡Tú! ¡Baja aquí! Pues uno te va a analizar tus muertos. Puerto módulo de control manual de pruebas. Yo no lo toco que lo voy a estropear, seguramente. Y luego viene la abuela y me pega. No sé muy bien qué es esto, la verdad. ¡Chucucha, chucucha, cha! ¡Y opa, siño, todo Rufiño! Fue asesinado por aspiran, niñas. Después de esto, la verdad es que no sé cómo me quedo. Me quedo un poco aguacate. Piloto, última posición conocida. ¿Vamos a por la abuela? ¿Cómo me la voy a jugar? ¡Oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gaz! ¿No? Vaya planchazo. Nah, ya estoy para ir a los campeonatos de Red Bull. ¿Qué es esto? Se ha detectado una popa de una nave astronáutica del transgobierno Sol en los alrededores. Nombre de la nave Mercurio 2 no operativa. What the fuck, motherfucking... Debería soltar una baliza aquí, ¿eh? De hecho, vamos a soltarla. Así. Y le vamos a poner nombre Mercurio 2. Vamos a pillar los híbridos. ¿Qué hace el bicho este? Dios, casi me comen estos tobillos. ¡No te mates! ¿Dónde estás? Que te juro que te arrajo. Pedazo de mierdas. ¡Corre, cobarde! ¡Corre! Te vas a meter tú conmigo. No sabes ni en qué narices soy yo. Maldito Capitán Burbuja. Soy conocido por todo el espacio exterior. ¿Y quién eres tú? Un leviatán de mierda. Quizás se pueda entrar por algún sitio. Sí. ¡Uy, uy, 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 uy! Lingote de titanio. ¡Uy, uy, 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 uy! Vamos a necesitar hacer la... El cortador láser. La máscara de respiración... De filtrado de agua para respirar más eficientemente. Vamos a necesitar hacer un montón de cosas para venir aquí. Pero hemos dejado la baliza y sabemos en qué sitio está el Mercurio 2. Eso es nuevo, ¿eh? Eso parece un liopleurodón. ¿Es grande o está demasiado lejos? Es grande, ¿verdad? Tiburón bruto. Mierda. Tranquilo, te toreo. ¡David Torero ha vuelto! ¡Amigos, David Torero ha vuelto! Espera que me comen, ¿eh? Y eso de ahí es una medusa gigante, ¿no? Jardín, si no... Sifonóforo joven. Que sí, que estoy intentando... Es que se está pegando a mí, muyallos. Se está pegando a mí y me quiere retrocutar. Vamos a leer ahora qué son estos bichos. Pero yo no me fío de ellos, de ninguno de los dos. Y a ver si puedo llegar a donde estaba la vieja. ¡Vamos, vieja! Bueno, debe de estar en las profundidades. A 200 metros estará la vieja. Me ha olvidado. Mierda. Nos vamos a la mierda, ¿eh? Nos vamos a la mierda. No me llega el oxígeno para salir. ¿Me llega? Me llega. Me estáis diciendo que el creador de hábitats está en la casa de Alfred. Que en realidad hemos estado por ahí. No sé cuál es la casa de Alfred, pero vamos a intentar encontrarlo. Ah, en la isla de la abuela sale. Vale, en la estación Delta, ¿no? ¿Cómo me lo he podido saltar? Maldita sea. ¡Rufus, tetudo! Sé que estás suelto por este planeta y que sigues haciendo porros, hijitos. Tranquilos, encontraremos a todos los hijos de Rufus. ¡Oh, increíble superviviente, Davis! ¡Oh, capitán burbujeante! Sí, navegando por la mopitinha. Por aquí decís que está lo de los hábitats. A ver, afuera en las cajas. ¡Anda, narices de moco! ¡Dios, qué retrasado soy! Fragmento de constructor. Ya lo tenemos. ¡Bien! Ya podemos construir nuestra base, pequeños estúpidos. ¡Yahoo! Rozando el acantilado. Casi me llevo un percebe en el pecho. ¡Mirad! Tengo uno de vuestras crías y no podréis hacer nada. Pingüino, tetudo, estúpido, cabezón. Pingüino, estúpido, tetudo y cabezón. Y estúpido, muy estúpido. ¡Y estás muerto! Y vosotros... ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Me atacan! ¡Son agresivos! ¡Viene por mí! Jamás me pillaréis, tetudos. Los que habéis sacado fotos de lo del pingüinito, vais a hacer comida hecha en la parrilla. Voy a ello aparrillado. Y si no queréis acabar como el pingüino ese, le dais like al vídeo. Vale, ¿cuánto cuesta el constructor de hábitats? Kit de cableado, chip de ordenador y batería. Bueno, veréis. Para hacer el chip de ordenador necesitamos una placa de coral, oro y alambre. ¡Me falta el maldito oro! Lo vamos a conseguir. Eh, aquí hay restos. Sí, sí. Espera, aquí hay algo. ¡Botellados de alta capacidad! ¡Perfecto! ¿Y esto o esto lo tenemos que escanear? Ah, ¿no nos hace falta? Sí, ventana. Nos hace falta. ¿Cómo voy a salir? Voy a chugar con el tiburón. ¡Adiós! Tontito, tontito. Que algo interesante. Me voy a morir, ¿eh? No sé qué he conseguido. Me muero. Me muero, me muero de oxígeno. Me muero de oxígeno. Mierda. Liadón. 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 ¡Sube! ¡Sube! Por aquí abajo hay cositas. ¿Qué es esto? ¡Diamante! O sea, ¿he conseguido antes diamante que oro? ¿En serio? Esto es coño. Me voy a morir ahogado. Lo siento, amigos. Me muero ahogado. Me muero ahogado. ¡Rápido, Capitán Burbujeante! ¡No! ¡Oh! ¡Chaval! ¿Qué es esto? ¡Otro fragmento del Seatrack! ¡Perfecto! Dos de tres. Dentro de poco podremos hacerlo. David, invoca tus antepasados españoles. Tiene razón. Va a haber que invocarlos para encontrar el oro. Aquí hay cositas. ¡Eh! Creo que tenemos la bahía de vehículos. Esto ya lo teníamos. No, no. Sí, sí. Lo acabamos de desbloquear. Ahora nos falta poco y conseguiremos el fragmento del Seatrack. Y célula de energía. Hemos desbloqueado también. ¡Goth! Se escuchan sonidos gordos. ¿Qué es eso de allí? ¡Allí abajo hay algo grande! ¿Lo veis? Voy a ir a visitarles. ¿Qué son ballenas? Son ballenatos. Espero que no sean agresivos. Son yubartas. Alumbra llena. ¿Qué nombre de mierda es este? ¡Párate quieta! Te quiero escanear. Dios, qué bicho tan grande y te tuvo. ¡Guau! ¡Qué insanidad! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué es esta mierda? Pinicárido. Es agresivo. ¡Muere el... ¡Muere babosa! ¡Ehhh! ¿Qué es esto? Fragmento del Seatrack. Creo que tenemos todo, ¿eh? Sí, tenemos todo. Podríamos hacerlo. Ok, let's go. Y aquí hay algo. Mejora de profundidad del Seatrack MK1. Me muero. Esta vez me muero, ¿eh? ¡Oxygen! Me voy a la mierda, chat. ¡No! He vuelto a nacer. He vuelto a nacer, tío. ¡Eh, arenisca! Dime que hay oro. ¿Tengo espacio en el inventario? ¡Oro! ¡Vamos! Pero no lo marca aquí, ¿eh? ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso el detector de minerales que no marca el oro! Tenemos uno. Voy a ver si consigo otro. ¡Aquí! Dame oro, no plomo. ¡Vamos! Tenemos los dos. Nos regresamos a la cápsula. ¿Esto es una aurora boreal? ¡Guau, chaval! ¡Qué guapo! Rufiño segundo. ¿Estás viendo esta pequeña aurora boreal, culo gordo? Aquí es bonita. Pero no tan bonita como tú. Mira, Rufiño 2.0. Ahora vemos a Rufiño 2.0. Ahora creo que podemos hacer los chips de ordenador, ¿eh? Vamos a abrir el fabricador. Vamos a hacer uno. Creo que necesitamos un poco de cobre para poder hacer otro. Vamos a pillar aceite, que creo que tenemos por aquí, por el cajón. Y vamos a hacer ya la bahía de vehículos portátil. A ver lo que cuesta el Seatrack. ¿Dónde la coloco, tío? La puedo colocar aquí y luego se puede mover, en realidad. Es que ocupa bastante el inventario esto. La voy a soltar. Aquí está la bahía de vehículos portátil. Déjame subir. ¿Vale? A ver. Vehículos. Seatrack. Vehículo personal para entornos acuáticos o espaciales. 3 de plomo. Un lingote de titanio. Kit de cableado avanzado. Célula de energía. Y 2 de vidrio. Es factible hacer esto. El lingote de titanio lo tenemos, porque tenemos 3. El vidrio lo tenemos. El plomo también. Y la célula de energía se podría craftear. Creo que es con una batería y algo más, a lo mejor. Y lo único que me perturba es el kit de cableado avanzado, que yo no sé cómo se hace, pero lo vamos a mirar rápido en el fabricador. Electrónica, kit de cableado avanzado, kit de cableado y chip de ordenador. Todo esto lo haremos, amigos. Pequeño Rufino 2.0. Lo has hecho muy bien. Me has acompañado durante todo el viaje. ¡Qué bien! ¿Sabes que eres un cuatro ojos tetudo? Eres como una especie de yeti pingüino. Me das muy mala espina. Y se te ve el cerebro desde aquí, si es que tienes cerebro. Señores, hasta aquí el primer capítulo de Subnautica. Denle mucho apoyo para que sigamos esta insana serie y lleguemos hasta el final de la historia. Y os quiero. Saludos del Capitán Burbuja. ¡Gracias!